¡Hola a ti! 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 ¡Estámoso en doble! No lo sabes, te estoy debilando, desde la distancia me estoy agregando, soy una sombra y tú no te das cuenta, ahora quítate la vuelta. Llego la hora de volar, acércate a mí porque vas a espantar, ¿qué me vas a hacer? ¿qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve sólo sabe correr. Vacas, caballos, pollos y ovejos, quiero cenar tu cabeza en bandeja. Mira cómo tu cuerpo se aleja, se han acabado las reglas. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy encuadrado Creeper y zombie se alinean el fuego, donde salga de rato Mírame de frente a un escondo, se le paga la muerte Tanto en el mundo de Minecraft, si yo puedo baile La batalla ya ha empezado, en un mundo muy encuadrado Me encuentras al zombie, es que estás lujo Quieres matarme con piel de coco Como y solo siempre han acompañado los rayos del sol Nunca me he gustado, seré mejor vivir Que te quites del camino, no te pongo el intestino Que ahora escuchiste, le repite y se ha vencido A la mitad del explosivo, yo tengo a aparecer Y mi camino se quita, grita, te explota como polonita Escita, dime, que coma tus tripas, chica Gente, serás mi comida, no te muevas Si estás en la prueba, no quieras salir Cada estrés en la lucha vecina, no necesito cocina Para recinar tu cara de viva Yo no tengo brazos, pero no hace falta Ser un cabezazo, con eso ya me basta Llámame piro, Manuel, que todo no te pasa No seré tu amigo, ni aunque me pagaran pasta No hay nada que pare esta tromba Te van a caer meteoritos como bombas Eso que pueda no se llama avión Eso que pueda es un zombie volador Bienvenidos al ritmo del zombie Chica, ven aquí, digo la pompis También el método tú, como Steve Hawkins Que eres morto como Playmobil Ráigate, no dame, bro, bro, bro Vas a perder delante de todo YouTube Ráigate, no dame, bro, bro, bro Vas a perder delante de todo YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.